Pero como me quieres yo sé que no vas a decir algo más feo. No, 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 porque te dije, en realidad lo que no me gusta es que es demasiado abajo el escote y parece que... ...van a caer las vecinas en cualquier momento. Las vecinas. La Verne y Shirley. Sí, La Verne y Shirley, exactamente. Pero el color es hermoso, el color sí me gusta, pero te dije, lo que no me gusta es cómo te queda. Sí, fíjate que está un poquititito, lo tratamos de todas formas, este... Pero es algo muy diferente, que nunca jamás se había puesto algo así, Marisol. Sí, eso sí me gusta, que intentaste probar un estilo que no habías llevado antes, llevando un vestido más holgado, que es algo más romántico, y tú tienes una figura fantástica con ese vestido Dolce & Gabbana. Sí, te fuiste por algo clásico y ayer me decías que tenías dos diseñadores y no te estabas definiendo y te fuiste por... Dolce & Gabbana, sí. Es tan preciosa, pero vamos a hacer algo, vamos a regresar con Raúl, que tiene un amigo ahí muy especial en la alfombra con quien tiene que hablar y yo me quedo platicando de los vestidos aquí. Pero como me quieres yo sé que no vas a decir algo más feo. No, 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 porque te dije, en realidad lo que no me gusta es que es demasiado abajo el escote y parece que... Laverne Shirley. Sí, laverne Shirley, exactamente. Pero el color es hermoso, el color sí me gusta, pero te dije, lo que no me gusta es cómo te queda. Sí, fíjate que está un poquititito, lo tratamos de todas formas, este... Pero es algo muy diferente, que nunca jamás se había puesto algo así, Marisol. Sí, eso sí me gusta, que intentaste probar un estilo que no habías llevado antes, llevando un vestido más holgado, que es algo más romántico, y tú tienes una figura fantástica con ese vestido Dolce & Gabbana. Fuiste por algo clásico, y ayer me decías que tenías dos diseñadores y no te estabas definiendo, y te fuiste por... Bueno, están preciosas, pero vamos a hacer algo. Vamos a regresar con Raúl, que tiene un amigo ahí muy especial en la alfombra, con quien tiene que hablar, y yo me quedo platicando de los vestidos aquí. Vamos contigo.